Yo tengo síndrome de Turet. ¿Usted me entiende? ¿Usted se dio cuenta que el señor me echó? Usted lo que acaba de hacer es discriminación a un cliente. Yo tengo síndrome de Turet, señor. Usted me dijo, mira sus palabras, mira su grosería. Si yo no puedo controlar, yo tengo carabato. Mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A ella mamá le digo puta, porque no lo puedo controlar. Fue así como Felipe Silva, de 29 años, trató de explicar hace unos días en un restaurante viñamarino que vive con síndrome de Turet. Todo después de que el dueño del local le pidiera abandonar el recinto si es que no medía sus palabras. Algo que él, aunque lo intente, no puede hacer. Le dice a mi amiga, el señor, ¿por qué está echando carabato? Y mi amiga le explica, porque él tiene síndrome de Turet, es una enfermedad que no puede evitar, tiene coprolalia y no puede evitar decir carabato. Y el señor, inmediatamente después de eso, el dueño del restaurante nos dijo, entonces, señores, se van a tener que retirar porque en este restaurante no atendemos personas así. Felipe relata que ante esa solicitud se fue, pero regresó minutos después para intentar hablar con el dueño y explicarle su situación. Me sentí pisoteado, basuriado como persona. Nunca me había pasado así un episodio así en un lugar público. Y fue duro, fue duro. Y en ningún momento reconoce que me echó. En un momento me pega un manotazo, lo estoy grabando, me dice que no grabe y me pega un manotazo al celular que se ve en el video. No, no, es que de verdad. No me grabe, no me grabe. No me grabe. Para mí, créeme que es súper difícil salir delante de todo el país con estos tics, con estos gestos, que no los puedo controlar, pero... Y bueno, concientizar y educar y hacer conciencia social sobre no solamente con el Tourette, sino con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad. Felipe fue diagnosticado con el síndrome de Tourette cuando tenía cinco años. Al comienzo eran tics, movimientos involuntarios. Esa es una de las manifestaciones del trastorno, pero en algunos casos avanza al nivel que él hoy padece. Decir palabras groseras, expresar gestos obscenos y gritos repetitivos. Por ejemplo, una persona que tiene tics leves motores puede ser algo bastante llevable en el tiempo. Sin embargo, una persona que tiene tics complejos, como por ejemplo esto de lo que se ha llamado la coprolaria, o sea, esto de decir gravato, socialmente es muy disruptivo y también lo afecta emocionalmente mucho a la persona. Tengo muchas limitaciones en el sentido de hacer una vida normal cotidiana. No puedo subirme a transporte público, no puedo viajar en bus, no puedo ir al cine, lógicamente, porque el cine hay que estar callado y no me puedo aguantar los tics. No puedo ir a ver un partido de tenis porque está en silencio. La etapa escolar fue compleja, sufrió bullying y burlas. Intentó cinco veces estudiar carreras universitarias, pero desistió. A pesar de todo, Felipe intenta hacer una vida relativamente normal. Dice que le acomoda los espacios en que puede expresarse libremente. Así se relaja y el síndrome disminuye sus síntomas. Por eso sale a bailar con sus amigos, intenta hacer deporte o ir al estadio. Su mayor pasión. Me encanta el fútbol. Y soy fanático del Everton, del Everton de Myanmar. ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! La gente me conoce. ¡Y, ya, ya! Y grito cosas y lo ignoran. Ya me conocen. Las pelotistas le gritan al árbitro. Entonces, no, la verdad... ¡Ya, me ríjate! Lo tomo como una terapia también. Pero los problemas vienen precisamente cuando no conocemos el síndrome, uno que en Chile padecen cerca de 19.000 personas, el 1% de la población. O sea, en la medida que haya más síntomas de corte de trastornos conductuales, o por ejemplo TICS, o por ejemplo trastorno obsesivo, más complejo va a ser el cuadro más difícil de sobrellevar en cuanto a la calidad de vida de la persona. Mi familia gasta más de 6 millones de pesos al año en medicamentos y en tratamientos. Entonces, es una locura. No podamos optar a un seguro de salud, por ejemplo, porque las empresas no nos permiten. Es que se trata de un síndrome poco conocido y así lo admite también el dueño del restaurante del que Felipe acusa haber sido expulsado. Discriminación, la verdad, que nunca he tenido. Llevo 25 años trabajando en restaurantes. Yo lo leo porque fue en definitiva desconocimiento. Lo leo y veo lo que él tenía. Y la verdad es que, chuta, dije que lástima lo que él tiene. Yo creo que todo esto se hubiera evitado si él en un principio no hubiera informado acerca de su síndrome. Pero Felipe insiste en que sí le dijo al garzón que tiene Tourette. Y mi amiga le dijo al mozo, no se preocupe que Felipe tiene... Tiene síndrome de Tourette, acetig, garabato. La versión de los garzones es que él no dijo que tenía un síndrome. Previamente no. Lamentamos lo sucedido. A todas las personas que se sientan discriminadas, nosotros tenemos el programa de acceso a la justicia con abogados y abogadas gratuitos donde nosotros podemos proteger y defender sus derechos. Esta entrevista la doy para concientizar, educar. Voy a estar subiendo también. Le aprovecho ahí de decir que... ¡Ey, ey, ey! Que salgan a las chuchas. Que me sigan en Instagram. Tú vas a poner el Instagram ahí porque voy a estar subiendo contenido. Mucha gente se va a reír. Otros van a apoyar. Yo sé que hay de todo en esta vida. Pero él se toma con humor sus tics. Solo le frustra que el resto no lo entienda. La empatía, dice, es lo que nos hace falta y por eso busca con este relato que antes de juzgar, murmurar o mirar de reojo a quien vemos diferente, tratemos de entender por lo que está pasando y avancemos hacia la inclusión.